Y continuamos inmediatamente con la parte de esta guada Ya la comencé hermano Comiste de nuevo? No importa una pichola Un niño de pico Un niño de pico Epico Epico Yo escuché hermano Yo escuché hermano me tocó un niño de pico Te juro que me imaginé un niño así rodeado de pico Ok chucha J1 si decía niño de pico me imagino un niño de pico Tienen la vida Un niño de pico El equipo Ya continuamos Adelanta larga Vamos Venido no? Ah mira este tiene hambre Cuanto tengo plata? Me va a dejar pato No no pico Tengo 1500 de plata o algo así 1529 Qué miedo Qué miedo te voy a gastar 500 Voy a gastar más de un tercio Voy a gastar más de un tercio Voy a gastar un tercio de mi plata en esta cosa No te mereces mi comida No te mereces mi comida Ay si toda esta cosa era la que me había pillado Vendle una cuestión igual ¿Qué vamos? Espera me deja vender Voy a vender todo Vender Ya te espero Bueno aquí estamos en un nuevo video más Que está comenzando hace rato Segundo Un minuto Dos minuto Más o menos Lo empezó el tiro Qué guay No acabaste ni arreglar las colecciones Ok guay lo empiezo el tiro Choro Ya 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 Y aquí estamos en un nuevo video Esta es la continuación de la parte 1 No sé cómo le voy a colocar el título en Miguel Es que de hecho no es la continuación de la parte 1 Es la otra ciudad allá Ya pues esta es la parte 2 Pero de la serie Sí Pero de la parte 2 no le pongo Esto es como una miniserie Miniserio, más serie Vamos a ver cuánto dura ¿Dónde mira esta ahí? Eh... Dime 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 ¿Vao? Me fui Si quieren descargarse de este juego Esta gratis Se llama Arkane de ellas Y eso Y eso Es juego gratis Para Play Store Y Jack Store De hecho Este juego con el Shadowgun Son juegos que se puede jugar tanto en Android Como en En iPhone Y como se llama Tiene Inclusive Tienen la posibilidad de poder jugarse en Eh... Computadores Por el navegador de Google Crunch Y... Facebook O sea, es súper fácil acceder a este tipo de juego Y... Y no están nada mal Eso se ocupa Ocupa en el procesador de Juni Que es como uno de los que se ocupa Que es uno de los principales juegos O las aplicaciones que se ocupa Ok... Nunca había visto el video completo Y ahora acabo de ver que... Mataron al viejito ¿A cuál? El video para entrar a este lugar Si... Mataron al viejito Lo cortaron desde el shop Por todo Sí... Acuérdate Que yo estoy matando a todo Yo... Esta huevon Te quitaron vida En serio Uy... ¿Verdad? ¿Es cierto? Jajaja Venga, me quedaron fuerte Shii... Llo me los pique hermano Que guap Que guap Te lo metí de pasada Porque allá yo chorizo Que guap Pero tampoco te puede ganar la defensa Sí huevon No se que chucha te pasó ¿Qué pasa culiados? Digo yo Qué guay, qué guay, qué guay Me lo pide hermanito Pásate por la puerta Ah, qué guay Sí, guay No, mentira, si te escuché la defensa ¿Por qué te está en poca, guay? Te cambié esta armadura Te equivocaste Mira, mira, este culiado me lo pide, mira ¡Gua, tush! ¡Tush! ¡Viteados! Espérate, ahí el guay Ah, pero si no, esto es bueno Mi dragón me ayuda, ¿por qué hace? Hola hermano, chido Ya después de ahí comi, a ti no me llaméis ¡Qué guay! ¿Qué guay? Vamos a hacer pase Vamos a harapotor un poquito Money, money, money Acá hay un ataque sorpresa Si sabías dónde está el ataque sorpresa por menos Me arrepentí a mi ldns para subir el nivel Me arrepentí como agua esponja Si no me equivoco acá hay otra Me arrepentí, me arrepentí, me arrepentí Mira, mira, mira Se le transporta, por favor Si te lo hicieras, ¿qué pene? Déjame sacar acá que tiene la pita No está el buen No está el caballo, guatus TUS Muéete TUS TUS Listo GG De esto nos referimos con que el agua se nos hace terrible Easy Ura, me equivoco camino Ya, pero si espero Voy, voy, voy Me echo el turbito del martillo Ah, casi Ah, casi Si, acá está Y si, una de esos, que recién me pasó un poco Si, me equivoco hay una otra Sorpresa entre comillas porque lo bueno está en la cara Ah, se hace tan relajarte la cosa haciendo pero bueno, es como que ni siquiera nos ponemos nerviosos Después cuando lleguemos a los niveles altos nos van a ver gritando como perras en celo Para pasar rápidamente pero para grabar todo también Entonces pocas palabras nos van a pasar así relajado, calmado Si no quieren ver la versión o no Y después ya en la otra, la normal, vamos a gritar como maraca Corriendo de todo el rato, recuperándonos Diciendo, recuperame coche tu mare Igual así, porque si jugábamos antes aunque no lo crean Y puta que nos poníamos nerviosos Tipo, grabar todo leve, recuperame coche tu mare Tipo, leve Y si mata a uno, se me lo cuelpa al otro Hay un perro Perifo, el que está haciendo eso Es Lucho El que se me lo echó a un perro El que se me lo echó a un perro El que se me lo echó a un perro Pito a todo, que pasa Pito a todo, los pillo a todo Pues malo Lo que se es que los creadores de este juego Sacaron otro O ahora van a sacar otro Bueno, tienen otro Tienen otro pero está solamente disponible para la Apple Store O sea, para iPhone O sea, para iOS Y estábamos viendo y el juego se ve suculento Pero para Android todavía no sale Entonces queremos ver si sale después para Android Para poder grabarlo porque del iPhone no puedo Entonces tengo la tablet que es donde grabo Entonces acá si sale Llegar a salir el juego y podemos jugarlo Sería hermoso Es como un tipo PvP, 3 contra 3 De Control Reson Y eso Así que se ve entretenido Y son los mismos creadores de este juego Así que Vamos a ver que el producto va a ser bastante bueno Para comparar a otros juegos de mierda que hay Será difícil Pero se Será No, tienes que ver porque Tengo que contarle las casas para Robar Quiero terminar Demi Ni se llora en el computador Hermoso No, no grabé harto más Y de hecho estaba grabando el último cuando se lo llevaron Me peleé con un buen en silla de ruedas Me mató como mil veces No, la tenía avanzada, no completa Se me faltó caleta todavía Pero escucha Como se lo llevaron Estaba grabando terrible emoción Ah, dale No, mi amor 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 En el 4 que se escucha más la reverenda Nosotros hablando pura wea Y además escuchando todos los cuerpos Que son como La wea Esos cuerpos no son a peor Que ese cabrón chico rata Seguramente gritando Me dijo no el wea Ya, vamos a una llama privada Mentira wea Es mentira Mentira O los ángoles Ahí viene, ¿no? Tío Lushin Por favor Diga presente Ausente mierda Ausente Ausente No vino No vino No vino No vino No se presentó Classic Caracol Tío Lushin ¿Me puede explicar los gritos? No, no me mataron No, no me mataron Lushin ¿Y qué? ¿Me puede explicar los gritos? No, no, no me interesa Si, eso es mismo Si, eso es mismo Ah, eso es mismo Eso es mismo Significa que Nos piteamos la araña Terrible Easy Hermano Bueno Son Hueco Puta la wea Hueón No es cojita de Mira Hay un rojo ahí Hueón Explica la wea Pum Madre Calmado Calmado Deja matar a este Puleado Te mató Que te reviento Que te reviento Que te reviento Que te reviento Hermano Ah, que hacker Hueón Hacker Hacker Húleado Jajaja Coche tu madre ¿Y cuál te va a matar? Húleado Hacker de mierda No es Lucio Que guapa Que guapa Dejame trajar Andá un pepe Andá un pepe Andá la chucha Eso que tiene una espada De madera insignificante Ah, minecraft Ya Si, listo ¿Está subiendo otro? No, 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 no No, no, no No, no, no No se catacoleado No ¿Qué hack? Blit Blit ¿Qué hack? Oye, Lucio Te reviento Cuanchito Madre Lucio Dale Por retrasado Puleado Calmado Que me tapó La entrada Esta güera No, puleado Le sigo apagando Acá mira una roja Me la pedí ya Mira hay un go Que se llama Watson Hola Watson ¿Qué pasa Watson? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Jugando a Arcanes Te debe decir Si, si, que te apuntáis ¿Te apuntas? Si Fómela güera Puta güera Te estamos invitando Dice que fómela No puedo jugar Porque hoy se ríen No se juega Este video Ah Viene otro más No, si Mira Lucio No, si Calmado Me tiraron No, no World of Tanks Si Es bueno Es la raja Pero Pero güera Pesa mucho Que es demasiado Con esa güera Vintalo como Tres juegos más Cuatro gigas Esa güera Es poco Cuatro gigas Me dijo Me dijo cuando Pesa 400 y algo No 44 MB algo La instalación Y luego me decía Que necesitaba Un giga Un giga Cuatro Para descargar La actualización Algo de la actualización Y los productos Y la güera Y después Decía que necesitaba Espacio libre En el En el dispositivo Tengo 3.8 Güero No es poquito Güero Que diplo O sea A mi me dice Que 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 700 más Poco Donde yo ya lo saqué Pero tenía 800 Y casi me cago Y fue como Huevo Conche tu madre Nunca me te puedo Y nunca me lo puede Y que vale ¿Y este lugar? Oh, ahora me mato ¿Pipe? ¿Qué? Barra amor ¿Cómo era? Barra amor ¿Qué pibes? ¿Este lugar? Voy a cerrar este lugar ¿Me añadieron nueva ciudad? ¿A ver el soundtrack? Bueno ¿Llega una nueva ciudad? ¿O la actualización? O sea Si Si el juego se va actualizando Igual Si no está tan botado Bueno Ya lo actualizamos Oh, está con video Video Ah, cierto Ese juego yo me acuerdo Que lo tenía para el PC Bueno ¿También está para el PC? Barra Estaba para el PC ¿Estaba para el PC? Si lo dije en el video De ello Estaba para el PC Estaba para el PC Sí, yo estaba tomando té Estaba comiendo Un juego ¿Qué? Guadra, hermano Peo, Julián Es que Te lo descargo Oh, hermano Tiene un norco encerrado Ya, bueno, hermano Bueno, no más té No tengo el tiro Ah, sí, Julián Me va a dejar botado Legal Ah, pero ya llegamos A otra ciudad Chucha Me tenía que despedir Pipe, antes de irte Ya Dichao Despide, nomás Normal Pero ya Eh, ya Bueno, hasta aquí dejamos Hasta esta ciudad No la conocíamos Sinceramente No habíamos llegado Hasta esto Así que No sabemos con qué Nos pilleremos Y todo eso Así que Acá nos despedimos Yo me despido Se despide MyGenius Se despide ¿Ya estáis? Denle like Comente Y suscríbanse ¿Ah? Me he culiao Tío Lucha Se despide usted Chau, Julián Tío Tío Pero tío 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 Chupa el pico Bye